¡Aquí le está! ¡Aquí le está! ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! Que los mariachis vengan a compartir mis penas ¡Arránquense, muchachos, con la primer canción! Por cada una que canten, yo abriré una botella Para ir afinando la voz del corazón Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez, fallaste corazón Que al fin en este mundo todos somos arrieros Y en el camino andamos cantándole al amor Que suenen las trompetas, las guitarras, los violines Vamos a que le fuego también al acordeón Y por favor repites mariachi antes de irte Esa canción que dice Por tu maldito amor Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Y en el camino andamos cantándole al amor Que suenen las trompetas, las guitarras, los violines Vamos a que le fuego también al acordeón Y por favor repites mariachi antes de irte Esa canción que dice Por tu maldito amor ¿Cómo están? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Tienen ganas de seguir cantando? Pues qué bueno Porque para mí es un placer estar esta noche aquí Gracias a la mejor Gracias compadre Gracias topo Es un honor estar acá Vamos a cantarles una canción ahora Que estrenamos hace algunos meses Muy bonita Y que dice más o menos así Se llama Como ella Venga Vámonos Entienden Necio corazón, que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura De patanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Le has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pala Y ha llorado un ángel Como ella No estorbe su camino y déjala que vuele De patanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Le has golpeado su camino y déjala que vuele Le has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pala Y ha llorado un ángel Como ella 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 ¿Le seguimos? A ver, díganme una cosa ¿Qué canción quieren que les cante? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? ¿Amarte a la antigua? ¿Mi forma de sentir? ¿Cuál? Al Club de Corazón que está aquí Gracias a las fans Más hermosas del mundo Gracias Lina, gracias por estar acá ¿La mochila azul? A ver muchachos de La Armonía Vénganse para acá conmigo Pero no me van a dejar cantarla solo La van a cantar conmigo Muy bien A ver muchachos Échele Hasta me dicen en la escuela No oigo, eh Y hasta ahora Cuando oí Ahora sí, más recio, venga La de la La de la La de ojitos dormilones Me dejó Me dejó Y bajas Ni a recreo No oigo, no me divierto No me divierto No puedo leer ni en la escuela Me hace falta Me hace falta su mirada Ahora sí nos vamos a ir con una canción Muy romántica que se llama Me enamoré de una mujer casada Y dice así Y dice así ¡Venga! ¡Hey! ¡Venga! 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 Aprovecha que me trae muy loco Me controla a su antojo Porque siempre tengo sed De comerme a besos, besos, labios rojos Y se encargarme a cada espacio De su piel Hasta el punto que no me siento concreto Si ha mirado ni no la tengo Ya no sé qué puedo hacer Me duele una mujer que se saca a estar Enloquece mi cuerpo y alma Yo por ella estoy perdido Me estremece mi corazón solo mirarla Lo que siento al abrazarla Nunca yo lo había sentido Me enamoré de una mujer que está aquí Enloquece mi cuerpo ¿Cómo estará arrepentido? ¡Venga! Si al contrario siempre a Dios Le doy las gracias Por hacer que me llegara Este regalo del destino Me fascinan tanto todos sus detalles Me olvidaba mencionarles Tal vez lo más importante Está casada conmigo No se escucha Gondarré ¡Venga! Verme a besos, esos labios rojos Disfrutarme cada espacio de su piel Hasta el punto que no me siento concreto Si a mi lado no la tengo Ya no sé qué puedo hacer Me enamoré de una mujer Enloquece mi cuerpo y alma Yo por ella estoy perdido Me estremece mi corazón solo mirarla Lo que siento al abrazarla Nunca yo lo había sentido ¡Vo! Me enamoré de una mujer que es Y ella a mí también me ama como es Si al contrario siempre a Dios Le doy las gracias Por hacer que me llegara Este regalo del destino Tanto me fascinan todos sus detalles No olvidaba mencionarles Tal vez lo más importante Está casada conmigo ¡Qué bárbaro! ¡Excelente el aplauso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pedro Fernández! ¡Qué gusto, compadre! ¡Qué gusto saludarte, compadre! ¡No, muchas gracias, compadre! ¡Muchas gracias! Al contrario, gracias por estar aquí presente En este evento ¡Miren nada más! ¡Se ve que lo quieren! ¡Se ve que lo quieren! ¿Quieren otra? ¡Sí o no! Oiga, ya ha llegado el momento De este reconocimiento, Pedro Agradecerte muchísimo Tu presencia aquí en este evento Y bueno, a nombre de la mejor FM Y joya El sabor de aquí Hacemos entrega de este reconocimiento ¡Les agradezco muchísimo! Muy merecido Una personalidad muy querida Y prácticamente eres regiomontano, compadre Sí, prácticamente regiomontano Siempre estoy diciendo que soy Regiomontano de corazón Me he adoptado esta hermosa ciudad Y este hermoso público Con tanto amor y con tanto cariño Que no sé cómo agradecerlo Agradezco a todas las fans más hermosas del mundo Que han venido desde otros lugares Fuera de Monterrey Para estar presentes en esta macro Gracias a la mejor Gracias siempre por tocar nuestra música Saben que las quiero Los quiero muchísimo ¡Gracias, Monterrey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al gran Pedro Fernández! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Por qué parte de la mejor FM! ¡Gracias! Es presentado por Bodega Obrera La campeona de los precios bajos Colgate Palmolive Invita ¡Gracias!